bienvenidos a estilo gracia en este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino me queda claro que la juventud crece hoy por hoy en ropa informal bueno nosotros también crecimos con ropa informal pero cuando yo era niño los domingos me tenía que poner corbata aún cuando tenía cuatro años de edad pero eso era obligatorio los domingos eran de traje y corbata hoy por hoy creo que ya no se usa corbata ni el domingo ni el lunes ni el martes ni ningún otro día entre la gente joven el estilo es más desenfadado más de camisetas más de jeans más de tenis pero el el mundo laboral no se mueve así el mundo laboral puede tener una serie de códigos de vestimenta que incluyen traje o la ropa formal qué va usted a hacer cuando tiene que comprar su primer traje formal para ingresar a otro mundo diferente al del estudiantado o al de su juventud el primer traje si me lo permite debe ser color azul azul marino y debe ser en un tejido de lana de una lana tropical que no brille que sea básicamente opaca y que tenga un polo cerrado para que se vea mucho más formal el traje el segundo traje tendría que ser en gris lo mismo en una lana tropical o si prefiere en un grey flannel o franela gris que eso sí lo hace mucho más clásico las camisas dado que éste va a ser su primer traje fíjese que sean siempre lisas en azul o en blanco pero si usted prefiere usar unas camisas de cuadros o de rayas porque usted ya las ha usado antes eso ya es una declaración de estilo y eso es lo que le va a ayudar a usted a conformar su propia manera de vestir su propia declaración de estilo su propia huella su propio estilo si usted tiene esta capacidad de armonizar bien colores y juegos de texturas hágalo porque esa va a ser su verdadera declaración de su propio estilo de vestir bien uno muchas veces seguía por la marca no es lo más conveniente le voy a decir la verdad porque algunos diseñadores por famosos que sean nunca en su vida diseñaron un traje ni se metieron en la ropa formal o la vestimenta formal de los hombres a lo mejor nada más hacían alta costura para señoras y eso no nos garantiza absolutamente nada yo creo que debe uno orientarse primero a buscar un buen sastre que suele ser más caro o bien buscar las casas que siempre han fabricado ropa de hombre quienes son por darle a usted un ejemplo nada más que no es ni limitativo ni único ralph lauren brux brothers aldo conti adolfo domínguez tienen muy buena confección tienen muy buena estructura saben lo que están haciendo siempre están actualizados y siempre le van a dar una garantía de lo que está usted haciendo sin embargo a pesar de que compre usted con ellos y aparentemente la ropa le quede perfecto vaya con un sastre a que se lo ajusten exactamente a su medida le recuerdo lo que siempre he dicho un buen sastre hace que un saco de mil pesos se vea como de mil dólares cuando ya le ajuste a usted perfectamente en un saco del traje lo que importa es el tejido y la costura fíjese que la costura sea casi invisible que los botones sean finos que los botones no tengan hilos sueltos y que los ojales tampoco tengan hilos sueltos ojales deben ser al color del tejido no de otro color y fíjese usted en las entretelas las entretelas arman el saco la entretela le da la forma a la solapa y le da la forma al frente de manera que cuando usted lo dobla así debe ser una sola pieza que no se note la diferencia pero que al doblar quede todo en su lugar eso es lo básico para que usted compre su primer traje como debe de ser y que le vaya muy bien en su vida laboral muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima bolitas de queso de cabra y nuez para nuestra receta vamos a necesitar queso de cabra con el cual vamos a formar bolitas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y las cubrimos con nuez molida para servir acompañamos con mermelada de cebolla yo soy ricardo domínguez y mi canal es el canal estilocracia en youtube este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con historia de la moda evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos tanto es así que en este año hemos ejercido un 300% el número de suscriptores al canal y lo que lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana no solamente en méxico sino también en los países de sudamérica y en parte de españa y en parte de los hispanoparlantes que han de los estados unidos usted está aquí y usted ya sabe lo que es patron patron es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el youtube usted puede convertirse en nuestro patron que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época en el renacimiento y esta forma de ser un mecenas actual que es un patron no es como como becarnos o como darnos todo usted puede ser un patron con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social como hacerlo si me lo permite le dejamos abajo las instrucciones recuerde que para ser un patron el requisito es desde un dólar al mes no menos de un dólar puede ser la cantidad que usted elija pero tiene que ser por lo menos un dólar nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad de difundir historias del arte y de la moda de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades muchísimas gracias eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal estilocracia en youtube